A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo eso y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. En el barrio 7 de agosto de Valledupar, una familia devota a la Virgen del Carmen aseguran que la imagen religiosa se le apareció en una vela que le prendieron el día de la celebración en su día. Sí, eso fue el día de la Virgen del Carmen. Se colocó el altar allá afuera desde las 6 de la mañana y pues como a las 9 de la noche que llegó una amiga mía, Erika, ella fue la que se dio cuenta del milagro que ella hizo. Realmente yo no me había dado cuenta. Ella fue la que dijo, Luis, mira, ahí está la Virgen del Carmen. Nosotros la vimos porque una muchacha llegó y dijo, mire, aquí está la santa. Y fue que nosotros nos vimos la de cuenta. ¿Cómo fue su reacción inmediatamente? Una alegría enorme. Todo el mundo corrió a mi lado. Y en realidad era cierto. Sí, yo estoy muy enfermo y entonces necesito que me están amando por mí y me cure lo que tengo. Justicia piden los familiares del conductor de taxi Elías Pacheco de 60 años, quien perdió la pierna derecha tras ser impactado por un vehículo particular en el sector de la 44 de Valledupar. La muchacha llevaba unos bolsos y esas cosas, entonces él se bajó del taxi, abrió el baúl. Cuando él está abriendo el baúl y todo eso, llega el otro muchacho y lo impacta colisionándolo con los dos carros. Y el carro de mi papá dio de aquí a la otra esquina. Así sería el impacto que de una vez le cortó la pierna. El señor, el padre de la muchacha, ellos pararon, ellos lo cogieron y lo pararon ahí. Mientras que el señor abría la puerta del baúl de atrás, los muchachos en el carro le invirtieron el carro en ese momento, en el instante. Ahí hubieron, a la señora mía no le pasó, porque ellas se dedicaban de la parte de atrás a meter las cosas por delante, delante de la del carro, de la silla de adelante. ¿Cómo es el estado de salud de su esposa? ¿Qué afectaciones tiene? La casa con proletasmatismo, que se llaman todos esos golpes y tiene problemas, que ha quedado con problemas en la mente, que tiene vacío de pronto. Ayer un accidente que ocurre antes de 8 de la mañana, fue levantado hasta las 1 y 20 de la tarde, es que se le hace la prueba de alcoholemia al conductor, que visualmente, luego se baja del accidente, cuando comete el siniestro vial, se ve en estado de alicoramiento, pero 5 horas después, después con todo el susto, lógicamente, que ese test visual va a arrojar algo diferente. La JEP realizó entrega digna de Marlon Peña, un joven deportista que fue buscado por más de 16 años en Aguachica. Los restos de la víctima fueron hallados en el cementerio de Bosconia, en el marco de una medida cautelar emitida por la JEP, para proteger zonas en donde se podrían encontrar víctimas de desaparición forzada. Presuntamente, al tratar de defender a una mujer y a una menor de edad que habían sido arrolladas por unos motociclistas, un abogado de 29 años fue agredido a piedras por el sector de la Universidad Popular del Cesar, UPC. Él, como persona de bien, vio que había ocurrido un accidente en ese lugar, y se bajó a decir a las personas que se habían llevado a una señora por delante en una moto, que por favor la trasladaran al hospital o a una clínica. Y esos señores se enojaron y tomaron determinación de cogerlo a piedra, pero a piedra fulminante lo llevaron de ese sitio hasta la bomba de agua Carvajal, donde lo dejaron prácticamente, donde lo derribaron de una pedra y lo dejaron porque pensaron de que ya él estaba muerto. En medio de un supuesto hecho de intolerancia en un establecimiento abierto al público en el corregimiento de Saloa, jurisdicción de Chimichagua, Cesar, fue asesinado por un impacto de arma de fuego Juan Felipe Carrasquera, de 22 años. Nuevamente fue aplazada la audiencia de lectura de sentencia condenatoria en contra de Manuel Barrios, presunto responsable del asesinato de Yuleinis Rojas Pérez de 27 años en el 2018 por la avenida Los Militares de Valledupar. La madre de la víctima pide justicia. La señora fiscal tuvo un inconveniente y mandó su excusa ante el juzgado primero penal, pero hoy era que se iba a terminar este juicio. Claro está, llevamos cuatro años y medio, del 2018, que falleció mi hija en la avenida de Los Militares, como dijo el señor Manuel Barrios Rodríguez, pues aclaro y respondo por mis palabras, mentira que el señor Manuel Barrios Rodríguez se inventó en su cabeza, pensaba de que no iba a haber una investigación. Corpo Cesar explica las razones por las cuales serán talados algunos árboles en Valledupar. Este procedimiento consiste en presentar la situación de riesgo ante la oficina encargada de gestión de riesgo para el caso que nos ocupa del municipio de Valledupar. Esta oficina lo tendría que llevar al Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, después de un concepto técnico por personal especializado en el tema forestal, se hace la tala del árbol o la poda y por último se informa a la Corporación Autónoma Regional del Cesar. Tengan en cuenta que eso es sólo para cuando se genere riesgo. Gracias. 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 Gracias.